Padre, Padre, en tus manos, encomiendo mi experto Era una tarde gris, aquel día, cuando él sufría Y aunque era mucha su agonía, por sus verdugos perdía Muchos azotes le propinan, se burla de aquel hombre y su suerte Rey con corona de espinas, su destino la misma muerte Clavado en una cruz, aquel hombre de poder Cuyo nombre es Jesús, pronto iba a perecer Alzó sus ojos al cielo, no me abandonas Padre dijo Y en el templo se rasgó el velo, cuando entregó su espíritu Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen Era una tarde gris, aquel día, cuando él moría Y aunque era mucha su agonía, por nosotros ya pedía Bojetadas le propina, se burla de aquel hombre y su suerte Rey con corona de espinas, tan solo por salvarnos de la muerte Clavado en una cruz, aquel hombre de poder Cuyo nombre es Jesús, pronto iba a perecer Alzó sus ojos al cielo, no me abandonas Padre dijo Y en el templo se rasgó el velo, cuando entregó su espíritu Ya no está en la cruz, aquel hombre de poder De mi vida es la luz, y hoy le quiero agradecer Al sol mis ojos al cielo, porque sé que pronto volverá mi salvador Poder verles mi anhelo, y agradecer su gran amor Su gran amor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!